Queríamos hablar con usted un poco de todo lo que se viene en materia de turismo, lo que genera Mendoza y de esta línea fina que muchas veces está puesta entre el cuidado ambiental y la explotación turística, porque Mendoza tiene esas dos cosas. Puente del Inca, por ejemplo, puede ser una buena alternativa. De hecho, tuvimos buena cantidad de nieve, aunque no ha sido la nieve que querríamos, siempre queremos más nieve. Y algunos dicen que hay que empezar a mirar otras cosas de la alta montaña, que esté por fuera de la nieve, que no sea solamente la nieve el atractivo. El tema es cómo convive eso. ¿Se puede lograr convivir esto de lo turístico, y pienso en Puente del Inca, porque además es algo histórico, con el cuidado ambiental de esas zonas? Sí, creemos que debe ser así. De hecho, en nuestro ministerio, que es de planificación inicialmente e inmediatamente después de infraestructura, se planifica, luego se construye, en esa primer faceta que cumple a diario el ministerio, es donde se intercambian necesidades con otras especialidades que están afincadas en otros ministerios. En este caso en particular, de lo que vos mencionás, Tano, el turismo, no somos nosotros los especialistas, pero sí hay un ministerio que está abocado a la cultura, al turismo, y trabajando en conjunto con ese equipo desde hace mucho tiempo, más requerimientos de la actividad privada relacionada con la temática, se sociabilizan los proyectos y se llega a poder obtener un licitable. Esto lo comento porque no soy yo precisamente experto en turismo, pero sí quienes les formulamos los proyectos y pasamos a entender temática específica por trabajar con los equipos del área, del área de turismo. Así que ahí fue que tomamos Puente del Inca como un desafío, porque es patrimonio de la Unesco, porque está en un camino del Inca, el Champagnac, difícil de escribir, tiene varias consonantes, pero es uno de esos hitos que están en Mendoza, que casi todos, una gran mayoría de nosotros conocemos, pero que nos permite justamente haber priorizado ese proyecto, habernos afincado en el lugar, y así como decía recién que trabajábamos con todos los actores que trabajamos, principalmente fuimos al sitio, hace bastante tiempo atrás. Esta animación es lo que están proyectando, ¿no? Esta animación es un boceto del proyecto, exactamente, es el boceto básico, exactamente, que lo que pretende fue justamente, y tras haber hablado con los pobladores del lugar, teniendo en cuenta que Puente del Inca, por su atractivo del puente, justamente, estar en alta montaña, tener una pequeña infraestructura que pertenece al ejército muy cerca, fue creciendo muy espontáneamente, ocupando edificios antiguos que tenían otra función, estableciéndose en sitios que no estaban planificados, y el trabajo que hicimos fue justamente planificar el reordenamiento urbanístico del sitio, consensuado con los vecinos del lugar, y ese proyecto hoy tiene una fecha muy próxima a ser licitado, va a ocurrir en unos días, Dios mediante, y eso contempla espacios de gastronomía, la puesta en valor del monumento propiamente dicho, alrededor del monumento claramente no se toca, eso le quería preguntar, claro, en el monumento el trabajo que hicimos, entre el anteaño pasado y el año pasado, fue un refuerzo estructural en un sector, que tenía riesgo de colapso, hicimos unos refuerzos de estructura, y luego se trabajó en esto que se visualiza en el lugar donde se ponen en valor espacios comerciales, espacios de vivienda, recorridos peatonales, estacionamientos, porque fíjate que hoy cuando vos llegás al lugar, hay una curva, donde la gente para donde espontáneamente puede, en la banquina, en algún lugarcito que encuentran por ahí, hasta puede ser peligroso incluso. Puede ser peligroso, y en ese sitio es donde están establecidos varios de los comerciantes que trabajan de la actividad en el lugar, y justamente lo que se plantea en este proyecto es un espacio comercial, que está diseñado acorde a esas necesidades, y que deja liberada la vista también del puente. ¿Cuánto usted del teorema de Balini, lo debe conocer mucho mejor que yo, que dice que mientras más lejos estamos del poder, por ahí las ideas son más locas. ¿Cuánto de eso hay en la realidad? ¿Cuántas de esas cosas que a usted por ahí se le ocurrían antes, cuando llegó al momento de decir, bueno, me encantaría hacer, no sé, X cosas en un lugar, y de repente se encuentra con, che, no, mirá, está esto, está aquello, otro? Digo, llevar a la práctica todas estas buenas ideas. ¿Cuánto tiempo puede tardar? ¿Cuántas trabas administrativas o no pueden surgir en el medio? Una muy buena pregunta, Thanos, porque en el caso que me toca, y a gran parte del equipo que componemos, hemos ejercido muchos años de nuestro trabajo en la actividad privada, en la calle, dicho literalmente, y es verdad, soñás con algunas cosas que podrían pasar cuando eras estudiante, cuando después ejercías el trabajo, y es el espacio del servicio público, de la función pública, donde se pueden llevar a la práctica esas cosas. Creo que lo que debemos comprender quienes pasamos por acá es que es temporal, muchos de nosotros vamos a estar en este espacio un tiempo determinado, eso nos obliga a rendir el tiempo lo más eficiente que se pueda, para eso es fundamental trabajar en equipo, no entendemos el trabajo de otra manera, y por suerte... No todo lo de la temporalidad, alguno cree que va a estar para siempre. Sí, sí, quizás eso lo tiene, no sé si concebido, pero es muy humano pensar que la individualidad resulta mejor que la colectividad, pero por suerte es un concepto que trae a la mesa, a diario el gobernador Suárez, es su forma de trabajar, siempre nos pide trabajar a datos abiertos, a compartir en el caso nuestro proyecto con todos los actores, y eso es lo que tiene, bueno que por ahí aparentemente es más trabajo en el proceso, pero es menos trabajo a la hora de la validación y la puesta en función de ese proyecto. Puente del Inca veremos ahora cuando se licite y empiece a construirse, pero el trabajo empezó justamente hablando con los vecinos del lugar, arraigados y adquerenciados al sitio hace mucho tiempo, y de ahí en adelante se comienza el otro trabajo. Son procesos muy largos, usted lo sabe mejor que nadie, y de hecho en el medio está la ansiedad de nosotros, de hecho siempre le pre... Si hablamos un poquito de potrerillos, es la necesidad que tienen muchos turistas y mendocinos de que esta temporada tengamos mejoras. Recién hablábamos con la productora y nos decía que cuando uno va a potrerillos, no se encuentra con baños públicos, a lo mejor quedas preso entre comillas de ir a un lugar que sale muy costoso almorzar, cenar, lo que fuere, porque hay poca oferta. Y la idea también es realizar estos cambios para la próxima temporada, ¿no? Para esta que arranca en un par de meses a lo mejor. Sí, son proyectos de tiro largo y hay que tener en cuenta que en la planificación es muy sano y conveniente pensar que hay proyectos que llevan, voy a hacer coincidir el número con lo que duran las gestiones, 4, 8, 12, 16, pero claramente el gesto de que en esta primavera, verano, vayan ocurriendo algunas cosas simples, porque por supuesto obras complejas de acá a dos meses no puede construirse ninguna, pero sí cosas simples que vayan prestando el servicio a esto que bien mencionabas, que es el turista local, nacional o extranjero que va en su auto, que alquila un auto y va a pasear a alta montaña y quiere encontrar un lugar con un simple mirador, baños, un lugar donde hidratarse, donde comer y en eso, así como estamos con proyectos como Puente del Inca, así como estamos con proyectos como es el circuito turístico Papagayos, aquí en la zona oeste del Parque San Martín, el Cerro de la Gloria, todos esos conectores que se terminan vinculando entre sí por la Ruta 82 Panamericana, que también está en obra, entonces es un complejo que pasa también por el Lago Potrerillos, pero además de todo eso, estamos trabajando en un equipo conformado con Vialidad Provincial, con Vialidad Nacional, con las autoridades que trabajan en el complejo Orcones, con Gendarmería, con la Municipalidad de Las Heras, con la Municipalidad de Luján, en donde estamos justamente estableciendo un plan de trabajo para estas acciones rápidas que tengan que ver con lo que se está mencionando en la mesa. Playones incluso también para transportistas en todo el corredor bioceánico, desde el Zaguadero hasta llegar a Alta Montaña, para que cuando haya contingencias climáticas o alguna otra cuestión administrativa, como suele ocurrir a veces, puedan estar en mejores condiciones. Tendiendo en cuenta, dentro de esto que estamos charlando, que gran parte de los proyectos que estamos mencionando pertenecen al corredor bioceánico y al más importante de Argentina, que está conectando a través de Pasos Libertadores con Chile. Atlántico y Pacífico. Sí, Atlántico y Pacífico. Ahora, yo voy por ejemplo a Alta Montaña, les habrá pasado a ustedes, chicos, vos decís, ¿cómo me gustaría que acá haya una churrasquera? ¿Por qué no hay una churrasquera? ¿Cómo no se les ocurre o no? Ni hablar en potrerillos. Porque mucha gente lo hace en el perilago, en la piedra esa que está prohibido, de hecho, hacer fuego ahí, pero... Pero ahí me parece que también hay que es otro que es no se puede, por equis motivos. Digo, el cuidado ambiental en ese tipo de lugares. También puede ser una traba, que estaría bien en todo caso, si no se puede, no se puede. Pero ¿me explico lo que le quiero decir o no? Sí, totalmente, totalmente. El tema de encender un fuego, que en nuestra cultura es una tradición en todas las familias, en los espacios donde no hay infraestructura tipo camping o algo similar, nosotros pedimos no hacerlo, porque si en algún momento se descontrola, por cambio de viento y demás, provoca una catástrofe. Eso ya ha pasado. Ha pasado. Tuvimos un incendio en Potrerillos, no me acuerdo si fue por causas humanas, pero tuvimos un incendio hace poco, y la verdad es que te morís de miedo, y los que están viviendo ahí... Y si pierden. Y digo, pero si la gente lo sigue haciendo, ¿no conviene darle un... No sé si una churrasquera será la mejor solución, pero de última darle una contención a eso? Porque en Potrerillos pasa todos los fines de semana, algo histórico. Sí, la verdad que lo que estás diciendo es muy entendible, porque en algún momento de nuestras vidas, con nuestros amigos en un paseo dominguero, lo hacemos. Lo encontramos el rinconcito, las piedras. Siempre se nos enseñó antes de irnos que hay que apagar bien el fuego. Lo que pasa es que apagar bien el fuego, no siempre se apaga bien el fuego. No, claro. Y tampoco juntan la basura que dejan muchas veces. Exacto. Lamentablemente. Que ha tirado todo... Qué bueno que lo estás mencionando, porque respondiendo a tu pregunta, hay algunos municipios que han avanzado sobre el caso de Tupungato, en la bajada de los cerrillos llegando a San José, ha hecho un espacio de fogones, que está bien controlado por el sitio donde está emplazado, y tiene control y cuidado municipal. Nosotros lo que tratamos es que todo lo que son sitios alejados, sea en el secano, sea en zona sur, en la parte donde ya empieza Tundra, en alta montaña, donde es muy difícil solicitarle al municipio un servicio respecto a mantener, por ejemplo, una zona de churrasquera, no es el sitio donde las podemos emplazar. Y respecto a lo que mencionabas de la basura, también es muy importante que quienes la generamos nos la llevemos.